Mami, amor, se me pone la piel cuando te recuerdo por la garganta me sube un río de sangre fresco de parte a parte mi cuerpo tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos en la sierna corona hecha de alfileres negros mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio de oligas y de chumeras de cal, de arena y de viento de madres en las oscuras un muro para que nunca no pueda saltar el fuego si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie puede saber salgo de chicas al capó solo con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te engajó a un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que a un limón fuego y miro tus iniciales y los repito en silencio para que nadie lo sepa que yo te estoy queriendo ¡Gracias! 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 Sin que nadie me viera como ladrón en acecho de su cara de amampola mordió mi boca a tu beso. ¡Ay, qué alegría, qué pena! Quererte como te quiero. Mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento. Aunque tu hombre y el mío lo quiso creer por el suelo. Aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo que le ven nuestras banderas de amor al estado viento. Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría, qué pena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!